¿Qué día es hoy? Hola, mi nombre es Luis y soy del programa Deja de Llevar Vida y estás viendo Mikanosh Hola, creo que sean todos bienvenidos de nuevo a mi cocina Creían que iba a decir canal pero no, a mi cocina Creo que mi gente en el video, espérense primeramente le voy a decir dos cosas hay cuatro, dos cosas los cabellos, el barbero mío está pasando domingo y viene en esta semana si Dios quiere así que si veo un comentario de que estoy bajo no, en realidad no voy a hacer nada la segunda es la manga del poloche este poloche a mi me encanta pila entonces yo me lo he puesto mucho y lo he lavado mucho y ya las manguitas están así como salidas para afuera, como así, uve así que me sueltan en banda con eso que yo lo sé, pero es que yo no se las quiero contar, pero ustedes ven como están así porque ya yo lo he lavado mucho, pero nada para adelante, así que vamos a empezar con el video porque eso era como un mensaje de que me entienden no sé la verdad, vamos con el video el video de hoy se va a tratar de algo en realidad yo no sé si yo he hecho este postre ya, porque la verdad no me acuerdo ni revisé los videos míos porque yo no sé si yo se lo he dicho pero yo no veo mi video después que yo lo subo claro que yo lo veo porque yo lo hago lo edito y lo subo pero después que yo lo edito y lo veo por última vez ya yo lo subo en el internet y me olvido de esa vaina ya yo no tengo nada que ver con esos videos yo lo solte en el mundo yo siento que como que yo lo parí y ya ellos tienen 18 desde que ellos cumplen los 18 mientras yo lo estoy editando y después que yo lo subo al internet ellos son mayores y ya se fueron de la casa ¿me entienden? yo no sé por qué pero yo tengo las explicaciones como más raras para explicar las cosas yo no sé por qué yo soy así mi gente ustedes son así como que a mí me pueden preguntar las cosas más idiotas del mundo o por ejemplo que me digan díganme algo yo debí de ser profesor la verdad pero sí mi gente entonces lo que vamos a hacer hoy es brownie yo no sé esperense me está llegando la mente ¿sí? yo grabé uno cuando yo me puse las uñas ¿se acuerdan? entonces pero ese día yo me recuerdo espérense déjenme ver ok vamos a ver porque yo estoy yo estoy seguro que yo lo hice yo hice brownie ya yo hice brownie cuando viene a ver yo he hecho dos veces brownie ¿sí? yo he hecho brownie dos veces mi gente yo me recuerdo espérense ok wow yo siento que este video yo lo subí hace como uff añale fue hace dos meses dios mío vamos a ver ay miren yo era rubio ¿se acuerdan de cuando yo era rubio? wow eso eran unos momentos la verdad el rubio tiene que volver el rubio tiene que volver pero es que me maltrato demasiado el cabello mi gente eso yo lo tenía corto yo no sé como la mujer aguanta en tener rubio con cabello largo los cabellos mío parecían era como silicón sí yo hice brownie sí yo hice brownie yeah mira el baile que lo estoy haciendo pero me ha dado no había huevo entonces esa vez me salió mal entonces pero espérense porque que yo estoy seguro que yo hice de nuevo en mi comienzo digo en mi comienzo osea cuando yo empecé youtube ¿me entienden? yo hice el bicocho lochito el chocoflan no el chocoflan no el chocoflan un chocoflan no es brownie ok no haciendo el de zanahoria un escuelga friante dorado a postre para Halloween que no me acuerdo cual fue ese yo hice un pie wow pero antes yo cocinaba vaina heavy antes yo era antes últimamente estoy haragán pues vamos a arreglar eso la verdad porque si antes mira cuando hice los palitos de coco wow yo hice un pudín de pan también unas rataluis wow yo he hecho tanta vaina el pollo es terillaje ¿se acuerdan? me da risa como este vídeo se ha vuelto un vídeo de yo viendo los vídeos míos y acordándome de lo que yo he hecho porque de verdad mi gente yo no veo los vídeos míos porque yo los subo no es por nada malo sino como que ok les voy a explicar esto para que me entiendan lo que pasa es que como yo paso alguno me toma mucho tiempo grabarlo verdad por ejemplo cual me toma mucho tiempo el de los velones duraron ese vídeo yo duré dos días grabándolo entonces como que yo paso tanto tiempo grabándolo alguno y después arriba de eso lo tengo que editar y a veces yo duré hasta tres días editando un vídeo a veces paso tanta lucha como que yo he tenido que editar vídeos hasta tres veces alguna vez y es como que yo me salto de que lo cojo odio entonces no lo veo más por eso eh entonces sí vamos a hacer brownies hoy porque primero ya yo tengo todo lo de los brownies de eso en el vídeo y segundo yo no he hecho unos brownies que valgan la pena porque nada más lo hice una sola vez voy a decir una pero puede hacer que sean dos y no creo que salieron ninguna de las dos así que hoy vamos a hacer brownies el día ya yo tengo siete minutos hablando para decir que hoy vamos a hacer brownies ustedes ven es como que yo tengo dos días que no hablo con nadie así entonces como que me estoy desahogando así que vamos a empezar ok ustedes vieron eso ok mi gente aquí tenemos los brownies y yo no sé si hace uno o hace dos cualquiera lo hace los dos y en realidad la intención era hacer solo un tiktok pero yo dije ya vamos a hacerlo porque total todos los vídeos que tengo haciendo brownies además son disparates entonces sí ese es el punto y también yo le quiero tomar este vídeo para darle muchas gracias a ustedes que ya casi son dos millones en tiktok la verdad mi gente vamos a hablar de eso mientras hacemos los brownies porque nosotros nunca hemos hablado de mi y de mi fama wow eso es uno tan necesista pero verdad nosotros como que nunca hemos me entienden es como que fuera de coro mi gente es como que yo nunca he hablado de como de que yo me volví famoso como muchos lo llaman porque en realidad no yo me siento normal y como que mi vida sigue normal lo único que ahora es como que grabo vídeo pero la vida a mi es normal sigue lo mismo y si nada ha cambiado mariali me esta llamando donde tu estas dile hola al vídeo cuidado ok mi gente como les estaba diciendo era como que nosotros nunca hemos hablado así como de mi en el internet vamos a ponerlo así no vamos a decir de mi fama de mi en el internet me entienden yo todavía no lo proceso lo que esta pasando me entienden por eso como que yo no hablo tanto ni me considero como la gente me considera que yo soy en el internet me entienden era la tijera aqui arriba y buscandola vamos a echarle la uña aqui yo se que yo tengo mucha gente que ver mi video pero no es como que yo me siento famoso no es como que yo me mire en el espejo y digo wow luiz duval nm que por cierto no es mi nombre mi nombre es luiz duval nm yo se lo agregue por razones que van a solamente en el privado por el momento creo que yo le tengo que echar esto yo ni leí los ingredientes necesito 3 huevos que yo me busco el huevo lo voy a bajar para abajo para que vean lo que estoy haciendo ok? así que no se desesperen la cambra se me esta descargando vamos a echarle los huevos que mas le tengo que echar agua le echamos el agua no pero ustedes tienen que estar relajando cada vez que yo voy a hacer una grande en mi casa siempre hay algo no hay aceite ok mi gente la cambra se me apagó y tuve que hacer el otro fuera de cambra y si encontré aceite no quieren saber ustedes la lucha que fue pero los ocien ahora le echamos los huevos ay! así se rompe el cacarón y para donde tu vas corriendo los vecinos mio se sientan en el patio y a veces ellos me ven hablando mucho así solo pero ellos no pueden ver la cámara y a veces yo creo si es que ellos creen que yo estoy loco o algo ay! un pedazo de huevos lo batimos con los huevos primero para que se rompan y este regalo que yo estoy haciendo le echamos el aceite y después le echamos el agua y lo batimos entonces ya que lo hicimos ahora lo que vamos a hacer es ahontar la mantequilla al molde y ahora lo echamos ok mi gente aquí lo tenemos los dos entonces ahora lo que tenemos que hacer es prenderle el horno así que vamos a prenderle el horno ustedes saben que siempre tenemos que hacer la tradición que saca todo del horno ok? ya que lo sacamos vamos a prenderlo 3.50 y vamos a dejar que se caliente un rato porque yo estaba supuesto a prenderlo hace rato así que oyeron? nos vemos en un rato bueno no tanto como en 5 minutos ok mi gente volvimos y ahora lo vamos y por si esta caliente ahora lo vamos a meter aquí va uno y aquí va el segundo estos platicos se pueden meter al horno ¿verdad? bueno así que si mi gente nos vemos de 35 a 40 minutos o si pasa algo antes que Dios delante no va a pasar así que nos vemos en de 35 a 40 minutos bye ok mi gente hola de nuevo ya están así que vamos a sacarlo con cuidado porque esta vaina esta mas caliente que ni se sabe que ok aquí tenemos uno y aquí tenemos el segundo uuuh ok mi gente aquí lo tenemos los dos pero yo no se porque ese se hizo así y ese se hizo así pero ahora lo único que nos queda es dejarlo enfriar así que cuando se enfríen nos vemos vamos a darle algunos 10 minutos o mas porque esta haciendo tarea así que ustedes saben multitasking uuuh así que si nos vemos en un rato bye ay 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 están calientes están calientes todavía están calientes ok mi gente ya llego la hora de la vendar vamos a partir un pedacito de este primero para probar este aunque ellos son los mismos pero uno tiene menos aceite que el otro yo lo voy a probar los dos para ver porque ajá miren ese como está ustedes lo ven miren que espumoso wow wow mi gente si vamos a probar este otro también este tiene menos aceite si no me equivoco mirenlo ahí se ve igual este tengo estoy un poco asustado este tengo un poco asustado pero vamos a probarlo no lo voy a mentir pero vamos a probarlo lo mismo la verdad lo único queso de arriba estaba un poco mas crujiente y esta un poco amargo no se porque pero el medio el final por fin mi gente me salieron por venir a hablar de mi y hacer brownion de sal pero gracias por venir a hablar de mi de mi vida y si mi gente ya eso es todo gracias y también estoy tratando de subirle mas videos aunque sea porque no no se la verdad estoy tratando de subir mas videos porque ultimamente estoy como bien como se dice esa palabra como que quiero grabar quiero editarlo dije en mi video pasado y quiero estar en el medio me dio el pato en el medio y quiero subir mucho video asi que aprovechame porque es pasajero y tengo hasta los dientes lleno de chocolate pero para delante entonces si mi gente eso es todo por el video de hoy nunca se olviden de que los quiero y los amo a todos y a todos por igual porque en este canal no hay favoritismo y si mi gente ya es todo por el video de hoy nunca se olviden de de que nunca se olviden pónganse su mascara y vacunense si pueden por favor y cuidense la verdad cuidense y si mi gente ya eso es todo nos vemos en el proximo video si asi que bye con dios adelante en el proximo video va a ser mas largo que este bye wow gracias señor que por fin me salio alguno brownie gracias delicioso que sí